Diario 16 pone en sus manos dos grandes obras a partir del domingo. Crónica del siglo XX, un documento riguroso que relata de forma amena la apasionante historia de nuestro siglo. Cada día un fascículo con Diario 16. Y además, en exclusiva para los lectores de Diario 16, Camilo José Cela escribe sus memorias. Y llévese un novel a casa cada domingo con el semanal Gente. Desde el domingo con Diario 16, cada día un fascículo de Crónica del siglo XX. Y los domingos Las Memorias de Cela, dos obras excepcionales con el rigor de Diario 16.